¡Suscríbete al canal! Aquí está el after party del mañanero, José Mato. Miren, yo quiero hablar hoy que cumple años todos los años y nadie dice nada. Y cumple, no incumple sus años. Permíteme enviar un mensaje de recuperación a nuestro hermano Sergio Hernández que está un poco aquejado de salud. Pronto se recupere. Oraciones para él. Miren, yo tengo ya tiempo viniendo aquí, entonces yo quiero hoy hacer una prueba de que yo los conozco a todos. ¡Ay, no! Voy a hacer una prueba de que ya yo los conozco. Y yo quiero hablar de esos lugares donde ustedes no se sienten cómodos, que yo lo sé. ¡Ah! Lugar donde ustedes no se sienten cómodos. Ya tú te dijiste. ¡Ah, ok! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si se... Por ejemplo, Ivón Peralta. ¡Ay! No se siente cómodo en este gobierno. ¡Oh, ok! La tienen trancada y sin tique. Sí, sí, no, trancada y sin tique, obligándola a ponerse la vacuna. Y tú supieras que es todo lo contrario. Pero nada, vamos a seguirte el coro. Pero no la han vacunado todavía. Vamos a seguirte el coro. Ariel Cantana. Espérate, espérate. ¿Cuáles son las quejas de Ivón? Ivón, ¿cuáles son tus quejas? Que no la han vacunado. Que no te han vacunado. Mira, Ariel Cantana no se siente cómodo en su casa. ¿Por qué no cabe? No te dije, vamos a seguir con... Este es una lista de perros. Este es una lista de perros. No, entre, ¿qué es esto? Naguero ayer fue al gimnasio y no se sintió cómodo. ¿Qué? ¿Por qué? Le puse un samba nuevo. ¡Este está lleno! ¡Este está lleno! ¡Este está lleno! ¡Ellos me han propuesto que me hable! ¡Esta está hecha en arena! ¡Ya me gente que está flojo! ¡Ya que se llaman lo mismo! ¡Ya él se conoce, él se conoce! Manolo no se siente cómodo en Guachupita. ¿Qué? Nadie se acuerda que él fue pobre. La gente lo ve y cree que él es rico en el tiempo. ¡Dame! Él nació rico. Manolo ya no va a Guachupita. Él conoce a los que... Y pregunta. Y filo menos en qué tal. Sí, pues ya uno tiene un... Lo extraño del gaso es que todos los que fueron mis amigos de infancia en Guachupita. Ya ellos no viven por ahí. Y por ellos no preguntan. ¡Ah, por no! ¡Pregunta por mí! Pero que ninguno... Pero es que ellos no viven por ahí porque están presos. No, pero... No, 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 no. Ellos se mudaron de Guachupita para el Simón Bolívar. Yo para los guandules. Ahora. Para la cañita. Pero no. Al centro de la ciudad. Pero padre, déjale. Por favor. Fili Rodríguez. Ahí sí. Ahí sí. Ahí yo me siento cómodo. Fili no se siente cómodo siendo maestro de ceremonia. ¿Por qué? No puede cañer. El rey del cancareo. Ay, duro. Y leyendo. Sí, duro. Le da duro a su cancareo. El único talento que no se aprende es su mención. Yo me la sé de memoria. Mira que eso es sagrado para el talento. Las mías yo las digo caminando en la calle. Comenta ya. Y el arreino. Yo en el carro me salen bien. Diciendo la noticia que él manda al grupo. Las buenas. Y aquí dice una noticia. Uno mamuso. Para ayudar a ustedes. Para no saber que la olla. Uno mamuso de Taiwán. El leñazo. Uno dijo a la calle. De ayer, de ayer. Que se dijo que la mayor fue la fuerte. Y lo dije. Espera, vamos a fuego de la mentira. Pero ese fuerte. Ustedes, ¿por qué no vienes de aquel lado? No, lo fuerte eres tú, lo sé. Miren, la Fontaine, nuestro coordinador. Ay. No se siente cómodo diciendo su apellido. Porque está a pie. La Fontaine. La Fontaine. No funciona. Claro. Bolí, Bolí, Bolí. Dime, Bolí. No, José Antonio. No, José Antonio. No se siente cómodo cuando le preguntan si él es fiel. Lo ponen a hablar mentira. Ay, no. Ah, no, eso para calentar. Somos tres fieles aquí. Ajá. No diga los nombres. José Antonio, Manolo. Y José Mato. Y yo. La mata a los otros. ¿Cuál es el otro? El listado está mal, pero lo que falta es que le va a matar. El listado es un infiltrado. Es un trozo. Un impotor. Ahora, ya por último. Ay. Bolí. Ay, Dios mío. ¿Qué haces ahí? Justina de Ramboza. Ay, es que... Claro, Justina de Ramboza. Sí, el mío te va a escribir ese. Claro, no me veas lo que es tu trabajo. Debiste sacarle un chin. Debiste sacarle un chin. Hay momentos tristes en la vida. Sí, claro. Lástima. Y este es uno de esos momentos. ¿Por qué? Y aquí voy poniendo el milagro yo. Ay. Y se la voy a saludar en nombre de ustedes. Y el lunes les cuento. ¿Y Manolo va contigo? No, no sé. Ahí me tienen vedado en el palacio. No te sabría decir. Pero tú hablas. No me dejen cerca a mí. Y es increíble. En el gobierno que tengo más amigos y es el gobierno que me tiene más lejos. Ay, que tú vas a ir a la mañana.